Anualmente, el Grupo BID realiza los encuentros de diálogo más importantes de la región donde se intercambia conocimiento con fundaciones, organizaciones, asociaciones, cámaras de comercio, industria, startups de innovación, empresas sociales, influencers, trabajando para el desarrollo en diferentes sectores. Ese tipo de espacios como el encuentro de Sociedad Civil del Grupo BID terminan siendo sustanciales siempre y cuando incorporemos estas cosas a la agenda.